Hola amigos, hoy estoy en un lugar super divertido donde hay muchísimas actividades ¿Quieren conocerlas? Esto es el Parque México Llegando al Parque México con lo primero que me encuentro es con un grupo de chavos unidos por la comunidad Y aquí clases de baile Juegos de ajedrez Y pintura para niños gratis Los coches invaden las banquitas Ah, pero son para los niños y aquí los puedes rentar, también bicicletas Espérenme, se me va el camión, me deja, me deja Híjole, pero no quepo, me cabe como que... Bueno, aunque sea de aquí me agarro y ya me lleva solo O sea, aquí en el Parque México también te enseñan a hacer todo un escudero Este es el estudio de un arte marcial El arte marcial que practicaban los caballeros de Europa Aquí la diversión es para todos, hasta para sus perros que pueden venir a nadar ¡Al agua perros! Y si no tienes tu perro, aquí lo puedes adoptar ¿Cómo le haces? Pues muy sencillo, no compres un perro de raza, adoptan uno sin casa Vienes aquí, llenas una solicitud, te visitamos en tu domicilio y nada más Así de fácil se llevan a un perro gratis para dar amor ¿Verdad? Dame un beso a nadie ¡Vengan a divertir al Parque México! Esto fue para todos Y recuerden, cuando nos dan en la calle, somos las chicas sobre ruedas ¡Adiós!